El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, presentó el foro de Orientación Vocacional Gratuito, donde estudiantes del cuarto y quinto año de educación secundaria podrán expresar intereses, opiniones y dudas sobre su elección vocacional. La tecnología hoy día les puede ayudar a buscar mejor su carrera. Va a haber en internet mucha información. Dentro de poco ustedes van a saber cuáles son las carreras más rentables y cuáles van a ser las carreras que ya no son rentables en el Perú. En ese sentido, el ministro visitó la institución educativa Comercio 62, Almirante Miguel Grau en Comas, e interactuvo con los jóvenes compartiendo sus experiencias en relación a su elección vocacional. Además, les aconsejó sobre la importancia de recibir orientación y elaborar un proyecto de vida. La verdad que espero que los jóvenes, los chicos que están ahora aquí, también tengan la aspiración de gobernar nuestro país, de ser funcionarios, o en la actividad privada o técnica, pero que tengan esa vocación de servir al Perú. Creo que eso es lo más importante. Ya les he dicho tres secretos de la vida. Uno, quererse y valorarse mucho, que es fundamental para la autoestima. La otra es soñar, qué es lo que queremos ser, a dónde queremos llegar. Y la tercera es trabajar duro para lograr el sueño. Este foro forma parte del servicio de orientación vocacional SOBIO del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y contará con la participación de especialistas en orientación vocacional de las 26 regiones. Durante el 2014, SOBIO atendió a 53.692 jóvenes a nivel nacional.